hola qué tal soy yuk bienvenidos a otro vídeo de esta serie de vídeos en los que vamos investigando desarrollando entrando en diferentes juegos blockchain en los que tenemos un objetivo que es posicionarnos y ganar dinero ya está ese es la magia del canal ahora bien hoy le toca al rey de los juegos blockchain que yo considero rey porque lo vi nacer lo vi en pañales lo vi en la placenta en el alfa del 2018 yo me metí en el juego de clíster lance y los altos y bajos del mercado cripto que nadie sabía que iba a pasar no nadie tiene la brújula de cristal y a pesar de todo lo malo que ha pasado en el mercado cripto de todos los palos que hemos recibido el juego se ha mantenido muy bien el equipo ha mantenido el desarrollo constante y con altos y bajos han sabido salir adelante y eso lo aplaudo y económicamente creo que hay una oportunidad a largo plazo que estaría muy interesante que nos metamos entonces el día de hoy vamos a revisar splinter lance la cosa es la cosa es que el juego es demasiado gordo o sea hay demasiadas cosas que hacer demasiadas cosas que nos pueden variar de nuestro objetivo y el vídeo lo vamos a separar en dos partes esta primera parte vamos a hablar de los números tendrán un vistazo y dándote las razones de por qué vamos a meternos en este juego porque lo vamos a incluir en el portafolio con qué razón con qué objetivo en qué categoría entra el juego y además lo de la pr el roi que sé que les gusta y en otro vídeo vamos a normas del juego como tal de las cartas de las estrategias y tal como hemos estado haciendo en los demás vídeos vale les hice un excel como saben siempre me gusta hacer un excel es anuncio es totalmente de referencia no es un cálculo exacto eventualmente trabajaré específicamente en una ya que tengo amigos cercanos que son desarrolladores de mi equipo podemos crear calculadoras y cosas que les permitan les quieren un servicio para ustedes no mi audiencia pero vamos paso por paso primero vamos a tallar que hay en estos juegos con una referencia visual el juego cuesta 10 dólares entrar de plano ok ese es el presupuesto son 27 hay aparte tienes dos opciones comprar o rentar si quieres comprar te va a salir un ojo de la cara va a ser muy caro muy muy caro de cartas que pueden llegar a valer 30 mil dólares ahora para nuestros objetivos que vamos a hacer es rentar les voy a poner los objetivos 33 hay que son aproximadamente 15 mil de como somos a rentar un set entero para 14 días de juego ok y aparte en este caso es opcional yo lo que les recomendaría es comprar el bot más que nada porque piensen que si no tendría que estar jugando 24 partidas por día por lo menos y eso es bastante de su tiempo se pueden llevarse dos horas tres horas jugando y piénsenlo el tono la vida es costa de oportunidad puedes perder dos o tres horas de tu vida en vez de jugando que no está mal el juego no pero yo no lo incentivo a estar jugando tres horas todos los días algo tienes dos o tres horas que pueden invertir en cultivarte a ti mismo con persona yo diría el bot vale mucho la pena cambias pierdes ese costo oportunidad ganas esas dos o tres horas diarias para hacer otra cosa y tienes el bot jugando sacrificar el 35 por ciento de las ganancias de sbs ya les voy a explicar más pero tú paga 80 hay ya tienes el bot lo configuras y ya no tiene para nada más excepto de todo el sbs y consigas paga el 35 por ciento está bien está mal quizás podemos hacer un bot nosotros en el canal pronto pero quiero estar más metido en splinterlands aún más para hacer cuál sería el objetivo del bot ok el renting por año esto lo puse por para calcular el apr anual ok aunque aquí es que interese un poco más complejo por eso el excel se ve un poco loco y básicamente vas a gastar 900 hay con el precio actual en el renting del año eso nos va a permitir básicamente conseguir sets por ejemplo yo tengo el beta que se lo para mí en la pantalla yo alquilé esto por 10.000 12.000 hay 12.000 hay 12.000 de por 14 días que es lo que dura una temporada en splinterlands tengo todas estas cartas y me dan rendimiento bueno o sea le saco la remadre a todos los que me en general no no todos pero en general tengo buenas partidas mira verde 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 bueno rojo ese es el bot el bot que no tiene mi súper poder mental y bueno parece juego yo no a veces me gusta por las risas una partida ahora bien que vamos a ganar con esto cuánto necesitamos ganar con esto aquí está la cosa en splinterlands se puede ganar plata técnicamente técnicamente de explicar por qué es que es complicadísimo esto en ese ps de batalla o sea cada vez que gana una batalla ganan gsps que es la moneda splinterland en los cofres diarios los cofres diarios pueden encontrar en pociones legendarias pociones de oro cartas no nft tristemente pero que aún tienen su valor monetario digamos no para vender sino para ti packs de que se pueden vender equipas que puedes abrir y que vienen con cartas que puedes abrir los cofres de temporada que son cada 14 días y son bastantes el sps que ganas jugando el bro que vienen en las en las en los clanes vale tú puedes que andes con tus batallas y que andes con tus amigos o tu equipo yo tengo un plan aquí tenemos varios espacios por si les interesa cada llegamos un cuarto lugar tercer lugar en las batallas no está mal ganas sps y aparte ganas méritos los méritos son una moneda interna del fuego no se puede vender que puedes usar para abrir packs de cartas que no puedes vender pero que son útiles es que aquí las cosas que ha cambiado con clíteras últimamente es que hay cartas que no se pueden vender pero como así tienen un valor intrínseco para ti porque te permiten subir de liga puedes reducir el costo del renting teniendo cartas tuyas propias que serían las que no se pueden vender y son buenas son buenas lo único de ventaja es que no se pueden vender entonces el valor se queda anclado a ti y a tu cuenta no es transferible ese valor también tenemos los torneos que donde va a venir nuestro grueso especialmente en el renting mientras estemos rentando y no seamos dueños de cartas en script vamos a tener que jugar torneos a huevo si no jugamos torneos es posible que no consigamos la el retorno de inversión en el renting y estemos jugando a pérdida eso ya lo aprendí el mes pasado que siempre me gusta meter un poco más con antelación para que no nos las noticias no o sea prefiero comerme yo el riesgo de aprender y luego les explico a ustedes que ustedes comerse el riesgo conmigo se quedamos despacio en los vídeos así que chévere y luego tenemos el staking el sps que ganamos en splinterlands en su mayoría no nos va a llegar líquidos o sea no lo podemos vender al instante va a llegar a la pantalita de aquí como verán yo tengo líquidos 51 para entrar a torneos tengo stackeados 73 que esto los he ganado jugando básicamente en los últimos días tengo las spc recompensa que me llegaran dentro de nada los podré reclamar si no me equivoco dentro de 11 horas y tengo delegados 16.000 sps de mi otra cuenta que lo usaré para una actualización en el repli que van a hacer en splinterlands que está muy interesante luego les contaré en otros vídeos que hay mucha tela de chicos y bueno este staking esta recompensa no va a llegar líquidos van a llegar al staking que es acá y los puedes sacar pero la cantidad te la dan cuatro semanas o sea si tú tienes 100 y lo sacas te van a llegar 25 sps por semana durante cuatro semanas que es el tiempo que te va a tomar en recuperar todo eso entonces dado todas estas cosas no lo recomiendo a splinterlands como primer juego o sea si quieres entrar en el portafolio que estamos haciendo en el canal no es aquí esto es clínica no es para ti porque es como una visión a largo plazo porque queremos meternos un juego con tantas cosas no trae a ver bueno lo bueno de splinter lances que cumple con la regla para mí de oro y por eso le posee oro en categoría aquí al ladito y es que tiene longevidad tiene un equipo innovador y las cartas tienden a ser un trading card game con cartas que son assets limitados y con demanda constante fluctuante pero constante tienden a tener valor entonces cuál es mi objetivo en splinter lances primero ser rentable en la renta alquilando equipos de cartas quiero ser rentable y conseguir que se pague solo básicamente mientras acumulo todas estas cartas que les voy a mostrar aquí que son las cartas soul bound que es la que no se pueden vender y por ejemplo las que son grises con este marco son las que son conseguibles en las peleas de clanes los méritos donde les dije que es una mona interna que se puede usar para comprar packs las cartas aquí las consigues jugando los cofres de diarios entonces yo mi objetivo como jugador de portar de este portafolio de juego blockchain es que todas estas cartas lleguen al nivel a diferentes ligas tener el nivel suficiente con estas cartas para que lleguen a suficientes ligas y comiencen a generar solo sea que yo ya no tenga que alquilar y lo quita el cálculo porque la cosa cambia y si yo quito todo eso realmente el único gasto que tendría es mensualmente si tengo ya un equipo de cartas porque el deck el set de cartas solvando es bastante grande chicos son 75 cartas son suficientes para jugar en una liga no ganar siempre pero vas a ser competitivo al menos o incluso puedes reducir bastante el precio de la renta y solo rentar ciertas cartas no decks enteros entonces mi objetivo jugando es conseguir ese set de cartas solvando para jugar sin rentar porque si hacemos eso si hacemos eso les voy a mostrar que básicamente nuestro total del año va a ser nada o sea nuestra inversión va a ser una vez claro una vez que consigamos todo ese set de cartas jugando o sea tenemos que primero pasar por este de esta inversión anual que tenemos que trabajar a los con los torneos para que sea para que sea rentable solo que se pague solo no entonces el total del año serían los 80 del bot y el 27 y ya está que se paga una vez son 117 hives en un año que tendría que gastar para splinter ya teniendo las cartas y consiguiendo lo que voy a conseguir lo que consigo yo en promedio usualmente con estas cartas que tengo actualmente son 55 hives por mes como base de valor vale de valor ya lo voy a explicar porque es que es muy complicado y sería básicamente un apr de 5 por 12 es 6 más o menos 700 por ciento lo cual es muy muy interesante y a eso vamos a apuntar en el portafolio va a tomar tiempo no es un juego como te recordó volen con distintas mecánicas de profit rápido por eso no puse que un cash que uno es una vaca de dinero así que yo por ejemplo siguiendo este caso este ejemplo lo que consigo diariamente las peleas neto es 1.3 sps a veces 1.5 1.6 pero puse 1.3 como base no es promedio es base al mes serían 39 sps jugando los brawls que más o menos son cada cuatro días jugando los 7 consigo 50 sps estaqueados que consigo 4000 méritos en esos mismos brawls o sea dos paquetes de gladiadores que están interesantes es usualmente costarían como 4 dólares en teoría no si cada brawl cada mérito es como un deck más o menos son 4000 de consigo cinco cofres por día eso no me quita nada y por mes son 200 porque incluyo los cofres de temporada 5 por 30 105 por 30 haciendo 50 más 50 del cofre final de temporada son 50 cofres que más o menos voy a ganar 200 y los torneos que aquí en donde tienes que sacar la repu porque si no ganas torneos y no juegas torneos específicamente no vas a poder conseguir el roi de inversión de la renta y no vas a poder seguir con el plan entonces tu misión única misión en splinterlands siguiendo esta estrategia es ser rentable en la renta entonces vas a buscar por ejemplo si estás alquilaste cartas de silver de plata yo lo que hago es buscar aquí en eventos pongo bronze league silver league y novice league obviamente tienes que ver que puedas entrar al torneo entonces tu misión es conseguir de los torneos vamos nos vamos a ir aquí para buscar las reglas yo lo que hago buscar silver bronce y novato tienes que ver que el precio de la entrada por eso tengo 51 spc que es más que suficiente sea congruente con los premios hay reglas en los torneos que es complicado también veremos otro vídeo que tenemos que cumplir para que el precio sea barato por ejemplo si yo busco una de bronce que me conviene es esta por ejemplo si tuviese cartas de alfa de oro me costaría 5 sps y puedo conseguir hasta 806 si yo consigo 500 al mes siguiendo este este presupuesto ya estoy estoy o sea no tengo que ganar un torneo en los primeros lugares puedo ganar varios torneos en lugares medianos bajos por ejemplo otro que me convendría entrar para efectos plásticos sería éste 2 sps puedo entrar y si quedan los peores lugares voy a conseguir de vuelta los 2 sps si entro en el primer lugar voy a conseguir 80 sps o sea 40 x y ya consigo 25% casi 20% de lo que necesito para la renta y ya está ese es el objetivo con splinterlands porque también nos vamos a meter en esto ya terminando para para cerrar el vídeo factor de suerte en splinterlands te puedes te puedes sacar cartas interesantes muy caras y donde estaba presente estas estos factores de suerte incluso te puedes sacar en los cofres de recompensa diaria puedes sacar un montón de sps pero es probabilidad entonces una probabilidad es básicamente tirar muchos dardos mientras más tienes más pro más chances de llegar a tu objetivo tienes no entonces en los cofres diarios hay factor de suerte y cofres de temporada porque dentro hay los sps que puedes conseguir en distintas cantidades con probabilidades tienes los los las cartas per se que pueden salir comunes a legendarias las que no se pueden vender pero son muy buenas pide los paquetes de cabo de ello aunque es la última expansión y dentro de esos cofres de eso dentro de esos packs de cuentos para diversas cartas de distintas regresas y es muy caras y te puedes sacar varios o sea incluso creo que más de 100 dólares tranquilamente con una carta legendaria ahora ahora a terminar tengo que decir que en el próximo vídeo vamos a hablar de el gameplay porque ya sería muy largo el vídeo disculpen si hoy fue solo números pero es muy necesario que entiendan a dónde nos vamos a zambullir antes de comenzar ese vídeo del logo del bot cómo configurar el bot cómo rentar dónde cómo se juegan los rolls cómo se juegan los torneos como una partida de hecho puedo seguir sellando la conclusión del vídeo con una partida de fondo no hay problema pero por ejemplo es necesario esta introducción si no nos vamos si no vamos a valer bastante pito el juego es muy simple realmente aprovechando elige un invocador hay reglas en este caso puede usar un personaje gladiador en esta partida esto el focus es para los cofres si cumples con las especificaciones del active focus vas a ganar más cofres al día básicamente yo usualmente esto funciona como las las típicas posiciones de juegos tipo lol que son tanque tirador magia no entonces yo pongo el tanque primero en este caso seguramente voy a valer pito porque no estoy jugando así con ganas de ganar sino mostrarles pero poner este este gladiador es buenísimo entonces yo ocupe 24 que es lo que quiero hacer ahorita es hacer que sea más factible para este tipo atacar este de magia este es este básicamente aquí ven en la pantalla el segundo si mata uno se pone más fuerte es como que entra en frenesí yo diría que es frenesí y nos conviene que de frenesí porque es que les cae bien se sale bien el tipo se mata toditos solito entonces éste también baja vida y hace más lento los demás yo necesito algo de dos que sea perfecto para él para el equipo yo diría que éste aprovechando ponemos aquí para proteger al goblin y que sea lo que odin quiera la partida empieza sola no no esté este tipo cuesta es carísimo este invocador y este invocador le da habilidades estas habilidades a todos entonces es una cosa un poco jodida jodida pero vamos a ver que se cuesta aquí en teoría debería tener una oportunidad más que nada con este de aquí porque si éste mata no no va a matar a nadie yo creo que es si ese matar y en este este de aquí se pone en modos para decir lo que quiero conseguir aunque no vamos mal no vamos mal pero tiene este blast y básicamente todos ataques que nos pegan se comparten entre los personajes y ya vale que eso no me ha perdido arruinado completamente arruinado fatal es muy cara esa carta de antes de eso para cerrar el vídeo no mostré cuánto puesto esa carta para que vean que no estoy mintiendo si no me equivoco un tema debe estar aquí saco 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 188 dólares la versión básica a la madre y es de la expresión subida al máximo no porque cada carta no puede subir mil dólares no está en la verdad no mil seiscientos veintiocho dólares una carta es que es una locura una puta locura eso es lo que quiero yo conseguir cartas entonces siguiendo esta estrategia lo vamos a conseguir largo plazo y nada más chicos recuerden que tenemos otro canal de filosofía estoicismo desarrollo personal más que nada porque me interesa mucho que no sólo crezcan de billetes sino de cabeza mente cuerpo y corazón no hay que estar fuertes de todo eso y nada más el canal se llama king luke por si les interesa nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea mañana